Buenos días, agradecemos a todas las personas que nos siguen por internet su participación y su asistencia a este debate, así como a los candidatos aquí presentes. Se ha hecho previamente el sorteo para definir el turno en la participación de cada uno de ustedes en las rondas que se van a elaborar, desarrollar en este ejercicio. El número uno le tocó a Javier González Sirión, el número dos a Miguel Errasti y el número tres a Víctor Hugo Romo. Para comenzar, iniciamos con un saludo breve de cada uno de los candidatos en el orden en el que fueron electos en el sorteo. Iniciamos con el candidato del PRI y el Partido Verde Ecologista, Javier González Sirión. Por favor, un saludo breve al auditorio. Muchas gracias, yo soy Javier González Sirión, soy el candidato del PRI del Partido Verde. Soy un ciudadano de la Miguel Hidalgo, preocupado por lo que pasa en la Miguel Hidalgo, ofendido por la falta de atención y el olvido que hemos tenido de parte del gobierno del Distrito Federal y delegacional, y con ganas de cambiar las cosas, de hacerlas bien. Te agradezco este espacio democrático y no me queda más que aclarar que quizá está incompleto por la carencia de uno de los cuatro contendientes, de Gustavo Garza, que es el candidato del panel. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier, por tu participación en este ejercicio. Miguel Errasti, del Partido Acción Nacional, por favor, un breve saludo al auditorio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco a Reforma el espacio que nos brindan para charlar hoy con todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen, acompañado por mis dos compañeros candidatos a la Jefatura Delegacional. Decirte que soy un vecino de que llevo ya muchos años ahí en la delegación Miguel Hidalgo. Soy economista, administrador público, padre de familia, y hoy me encuentro aquí precisamente con la responsabilidad más grande en mi carrera política de los últimos 14 años en donde he militado en el Partido Acción Nacional y que estoy cierto que vamos por el quinto gobierno emanado de Acción Nacional en la delegación Miguel Hidalgo. Gracias, Miguel. Por favor, Víctor Hugo Romo, candidato del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Un breve saludo al auditorio, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias al periódico Reforma. Siempre un periódico comprometido, un diario independiente. Y obviamente también un saludo a tu informado auditorio, a mis compañeros candidatos. Nosotros estamos en la idea de hacer una campaña de propuestas, de ideas. Yo soy candidato de las izquierdas y evidentemente tengo como profesión ser economista, con maestría en finanzas, especialidad en econometría. Y actualmente doy clases en el Politécnico. Soy 100% en Miguel Hidalgo. Nací, crecí, vivo y pues bueno, estamos a punto de hacer nosotros historia en la delegación Miguel Hidalgo, porque así lo dicen los números, así le dice la gente, que vamos a ganar este primero de julio. Gracias, Víctor Hugo. Iniciamos con la primera pregunta. Es para los tres candidatos. Con un tiempo de respuesta de cada uno de dos minutos, por favor. Empezamos con el candidato del PAN, Miguel Errasti. Bueno, yo he dicho en diversas mesas de debate que nosotros traemos la propuesta, que dará la mejor certeza jurídica en la delegación Miguel Hidalgo. Nosotros no tenemos miedo, nosotros no vamos a ocultar, nosotros no vamos a permitir que todo lo que esté fuera de la ley siga en este supuesto de que se ha violado la ley en la delegación Miguel Hidalgo. Yo quiero decirte que tenemos propuestas muy concretas. El dar seguimiento precisamente estricto a las demandas de los ciudadanos en materia de verificación. Hemos dicho que se van a establecer mecanismos de coordinación con el INVEA para comprobar que se respete el uso de suelo, porque hay que decir y recordar que los usos de suelo es una atribución de la propia CEDUBI, que a veces pareciera que la delegación otorga estos usos de suelo. Y yo creo que ahí es donde nosotros vamos a tener certeza jurídica para que ningún vecino en la delegación Miguel Hidalgo piense que se ha transgredido la ley. Tenemos que ordenar visitas a todos los nuevos establecimientos. Hay que generar operativos constantes, visitas nocturnos a negocios, por ruido, por horarios operativos a micheladas. Hay que llevar a cabo acciones en contra de que no respeta la ley, no salvaguarda la seguridad de las personas que acudan precisamente a los lugares y perturba la tranquilidad de los ciudadanos de esta zona. Aquí vamos a responsabilizar también al INVEA que asigne mayor personal para incrementar el número de visitas, establecimientos y obras, lo que sin duda repercutirá en que los negocios ajusten a la ley y sancionen al infractor. Yo voy a ser el primer jefe delegacional, si es necesario, que después de hacer una auditoría a los gobiernos, no de ahora, sino los de siempre, sea el primero que presente diversas denuncias, si es que lo existiera, como lo he hecho en otros casos. Muchas gracias, Miguel. El turno para Víctor Hugo Romo, por favor, dos minutos. Bueno, sobre ese tema, yo nací y he pasado toda mi vida en la delegación. Soy venezino de la colonia Escandón y con el resto de mis vecinos, lo que queremos es tranquilidad en nuestros hogares y la seguridad que no se instalarán comercios o desarrollos inmobiliarios ilegales que violen el uso de suelos cerca de nuestros hogares. ¿Qué estoy proponiendo? Auditorías a los expedientes de la delegación Miguel Hidalgo. Hay dobles expedientes. Se ha demostrado actos de corrupción en la delegación. Es más, están dos personas en Contraloría, donde se encontraron que había un expediente en Sedubi y había otro expediente en la delegación Hechizo con una forma distinta de operar. Y pues bueno, ya estaba construido el lugar. Así opera actualmente la delegación Miguel Hidalgo. Y obviamente, ¿qué vamos a hacer nosotros para ir solucionando esto? Vamos a hacer un sistema de información georreferencial de uso de suelo, donde tú detectes desde internet dónde está, cómo está, qué estatus tiene, no solamente el desarrollo, sino también el establecimiento mercantil, el estacionamiento. Actualmente, yo quiero recalcar, la delegación tiene facultades en enviar verificaciones, en establecer, en ver, en generar visitas. Y obviamente, lo que hace es, en muchos casos, tolerar temas de uso de suelo irregular. En el caso específicamente de desarrollo, se vuelve prácticamente gestores. En el caso de establecimientos mercantiles, de igual forma, se han propagado en solas como Polanco, alrededor de 25 nuevos establecimientos mercantiles. En fin, lo que tenemos que poner es orden. Y obviamente, con un sistema que la gente tenga claridad, tenga obviamente transparencia. Y vamos a ser nosotros los guerreros, los defensores, de que no se violen el uso de suelo en la delegación Miguel Hidalgo. Gracias, Víctor Hugo. Por favor, Javier González, su turno a la palabra. Dos minutos. Mira, yo voy un poco más allá. Sabemos que hay corrupción en muchos ámbitos. La Asamblea Legislativa es la que tiene finalmente el punto final en cuestiones de su desuelo. Yo tengo aquí un proyecto de cambio de uso de suelo para la zona de Polanco. Y lo que te puedo decir, este cambio, como todos los que vienen, aumenta las densidades. Lo que te puedo decir es que ya estamos rebasados. Que ya en la delegación hay demasiadas construcciones para la infraestructura que tenemos. En cuestión de agua, en cuestión de vialidades y en cuestión de todos los servicios. Yo voy a actuar junto con los vecinos y propongo hacer un alto en los cambios de uso de suelo. Lo que tenemos y los derechos que tienen en este momento los poseedores de los predios lo vamos a respetar. Pero lo que viene por delante lo vamos a detener. Vamos a tener un equipo de abogados que esté luchando junto con los vecinos para que no haya mayores densidades mientras no haya mayor infraestructura. Tenemos que corregir los rezagos. Hay decenas de miles de viviendas nuevas que apenas se están ocupando en la delegación Miguel Hidalgo y que van a causar un problema muy serio de agua y de vialidades. Tenemos que poner un hasta aquí. Yo voy a ser el primero en denunciar cuando por corrupción o por cualquier otra vía se quieren alterar usos de suelo. Porque aquí hay componendas, particularmente de gente del Partido de la Revolución Democrática con grandes constructores para desarrollar Polanco y las Lomas de Chapultepec. Esto en perjuicio completo de los vecinos, de los que pasamos por la zona y de los que vivimos en la zona. Entonces yo voy a actuar con los vecinos. Voy a hacer de la luz pública todo lo que suceda en cuestión de cambios de uso de suelo y de nuevas construcciones. Las que tengan la ley de su lado, adelante. Pero las que no, por cualquier motivo, va para atrás. Y voy a luchar para que no se cambie el uso de suelo que existe actualmente mientras no se empate en la infraestructura vial. Muy bien. Pasamos a una pregunta del público y posteriormente van a tener un tiempo de réplica ustedes. Después de la pregunta del público. Les pregunta Eloisa Alvarado. Los peatones estamos perdiendo espacio en caminar por las banquetas, por el ambulantaje, con la entrada en vigor de los parquímetros. Ahora suben los autos a las banquetas. Los restaurantes con sus enseres en las banquetas no respetan la ley. Y las banquetas son un asco y un peligro. Con frecuencia hay accidentes. Víctor Romo, ¿qué le contestas a Eloisa Alvarado? Eloisa, vecina, querida. Ahora hemos platicado de estos temas de manera recurrente. Los conozco, te comprendo. Yo mismo me he caído en tantas banquetas destrozadas. Es más, enfrente del auditorio, la banqueta la pongo como ejemplo. Y eso que es la avenida más importante del país, prácticamente es el arroyo vehicular. Lo que yo le quiero decir es que vamos a hacer una gran inversión, junto con el gobierno del Distrito Federal, en reconstruir la delegación Miguel Hidalgo. Le vamos a meter alrededor de 2 mil millones de pesos al tema de las banquetas, de manera efectiva, reconstruir toda la delegación. No podemos dejar olvidado la vía primaria del peatón. Mi prioridad va a ser el peatón en mi política pública, y es rescatar su espacio primario, que es la banqueta. Si no puede caminar el peatón, efectivamente eso se está de verdaderamente olvidando. Por eso nosotros vamos a convertir también los ambulantes, y obviamente vamos a reducir y vamos a poner mano firme para que no se establezcan más establecimientos mercantiles.